Tú, endulzas mi canción, le das un buen sabor a cada situación. Siempre tú. ¿Quién podría ser mejor? Contigo sale el sol, sazonas mi interior. Siempre se derrite el corazón, tan solo con una mirada. Son tus besos, es tu voz que tiene mi alma en la llenada. Nuestro amor será chocolate, corazón de bobo. Quédate, nuestro amor será chocolate. Oh, 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 oh. Tú, tú miras sin ansión, receta de pasión, amor sin condición. Siempre se derrite el corazón, tan solo con una mirada. Son tus besos, es tu voz que tiene mi alma en la llenada. Nuestro amor será chocolate. Un corazón de bobo que late. Nuestro amor será chocolate. Oh, 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 oh. Una probada verás, verás que te hace volar. El cielo en tu palada, así me quiero quedar. Una probada y no más, verás que te hace volar. El cielo en tu palada, así me quiero quedar. Contigo nuestro amor será chocolate. Corazón de bobo que late. Nuestro amor será chocolate. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Gracias.